Hola, socios, amigos, invitados. Me llamo Blanca. Y hoy estoy aquí para contaros un trocito de mi vida. Una experiencia. Un sentimiento que quiero compartir con todos. Cuando yo era pequeña, yo no quería a mi madre. Es que no la quería. No es que no la quisiera, es que era incapaz de verla. Yo solamente tenía ojos para mi padre. Mi padre era lo más grande. Mi padre me daba seguridad, me daba estabilidad, me daba protección, me daba todo lo que yo necesitaba. Él me llevaba al colegio, me traía, me volvía a llevar, me enseñaba a andar en bicicleta, se levantaba conmigo a las 6 de la mañana para hacerme los deberes. Siempre, desde que era pequeña, estaba mi padre a mi lado. Cuando crecí, le dije a mi padre que iba a venir a Madrid a estudiar publicidad. Y en relaciones públicas en Madrid, hice la competencia. Y mi padre me apoyó completamente. Terminé de estudiar, conseguí mi primer empleo como redactora creativa. Y con mi primer sueldo, le dije, papá, vente, vente a Madrid, vente, vente. Amor, que te voy a comprar de todo. Y mi padre, yo no necesito nada, cómprate tu papá, por favor, vente. Joder, déjate, déjate, por favor, déjate, déjate mi madre. Y nada, me acuerdo que fuimos mi padre y yo al corte inglés, al departamento de hombres. Y es que era como la película de Pratic Woman. Todo me parecía un poco. Además, mi padre es como un pincel, mi padre es militar, porte, con mucho porte. Es como un lapicero que cualquier cosa le sienta bien, la forma de andar, de vestir, de todo. Me acuerdo que le decía, papá, una camisa, un pantalón, un traje, un chaquetón de cuero. Pero mi padre estaba con una sonrisa así de grande. Estaba como un pavo real, de estos con un pecho palomo que se dice, ¡Oh, mi hija! ¿Sabes? Qué grande, que he encontrado trabajo, que no me tengo que preocupar de ella. Y yo estaba súper orgullosa también de poderle regalar a mi padre algo de lo mucho que se había sacrificado por darme los estudios. Cuando llegó a León, mis padres vieron en León, mi madre se encontró con que no había nada para él. Ni un pañuelo. Yo no había pensado en ella, es que no existía para mí. Por supuesto, mi padre le dijo a mi madre que yo iba a ir a León, que íbamos a ir de compras, y que le iba a comprar el mejor chaquetón que ella quisiera. Mi madre hizo como, pues sí, se lo trababa. Pasado el tiempo, y hubo una situación muy difícil en mi vida, que necesité a mis padres por completo. Y entonces descubrí a mi madre. La descubrí, estaba al lado de mi padre, no estaba detrás, estaba al lado de mi padre. Y sobre todo estaba a mi lado. Y descubrí lo que siempre había sido. Que era una mujer fuerte, que era una mujer valiente. Que era mi madre por encima de todo. Que me estaba dando todo su amor y todo su apoyo para que yo saliera adelante. Hoy tiene 85 años, y muchas veces le dijo al oído, ¡Ay mamá, cuánto te quiero! Y mi madre, ¡ay! Con lo que me has hecho rabiar. Con lo que me has hecho rabiar, que no me querías dar. Que todavía me acuerdo cuando tengo que ir al colegio y decir... La señorita le dijo, vente mamá, aquí al colegio, porque pensaban que era un huérfano. Es que no tenía madre, ¿cómo me has hecho esto a mi hija? Bueno, el día que descubrí a mi madre, también descubrí que siempre es posible volver atrás. Que siempre hay un mañana, que siempre hay un hoy para hacer las cosas bien. Y que siempre le puedes decir a los que están a tu alrededor, ¡Lo siento! ¡Gracias! ¡Perdona! ¡Te quiero! ¡Gracias!